un restaurante de irán, se ve interesante, vamos a tener que entrar a probar un día aquí a ver que a ver que venden, vean aquí está como una salita para que para que disfruten la comida y una cuca, voy a tener que venir a hacer un vídeo a este restaurante, se ve muy instagrameable también por dentro, se ve muy chido, por aquí la verdad es que hay muchos restaurantes muy instagrameables vean estos, aquí tiene pues como la sala, aquí afuera, vamos a ver, dice chilaquiles 200 baros, a mí eso me patea el trasero, no sé a ustedes buenas tardes, bueno, este, muchos, muchos, muy instagrameables, vean este aquí, y aquí tienen el tabaco, vean, hay el tabaco que te vienen para que lo puedas fumar en la, en la juca, se ve muy padre, la gente que me gusta este, beef fajita tacos y pues es, casi todos los restaurantes tienen su, su área de fumar, vean este, me gustan los tonos que tienen se ve que se pone chido en aquí, eh, enjoy smoking drink, la vida es corta, life is short se pone chido el ambiente, apenas va empezando, es muy temprano, ahorita son como las, como las 6, 6 de la tarde entonces, ahorita que está más oscuro, pues ya sale más gente, más turistas hoy no se siente tanto, hoy no se siente tanto el frío, a ver, vamos a ver aquí, no, delicias del mar, pescadillas, una orden de 3.99, está bien ok, ¿y usted si lo recomiendas? ¿qué te comerías tú? claro, mira, lo que más se come ahorita y lo que más nos pide la gente son estos tres tipos de tacos diferentes, centralizado, gobernador y capeado, esos son los que más nos están pidiendo la gente pruebas de tres tipos diferentes, que están muy buenos la mayoría de la gente se lo toma con su michelada y una cervecita, la michelada del talo aparte y la cervecita aparte para que tú lo sirvas al gusto me interesa, pero déjame tomar una, hacer unas tomas y otra regreso aquí, muy bien, gracias está muy padre, me gusta el lugar, vean, aquí tiene la cerveza o la boca, para que puedan fumar y por supuesto, muy sarrameable y eso apenas empieza ahorita en una hora que ya esté todo oscuro bueno pues se va a ver un poquito diferente porque se van a notar más los tonos de las luces de colores ahí está un antro muy padre también voy a tener que hacer un poco de tiempo para ahorita grabarles en ese antro voy a tratar de grabar la atmósfera pero pues ya al color de la noche, vamos a esperar un poquito mientras tanto voy a ir a buscar algo para comer, vean, tacos de pastor 36 pero la verdad ya se la saben, voy a ir a comer un calzón ya les había hecho hoy un video de este lugar búsquenlo así, calzón, calzone vean ese video, pues ya no les voy a grabar ahorita, voy a comer voy a hacer un poco de tiempo en lo que se hace noche para para captar la atmósfera nocturna para que vean como es la fiesta de Cancún de noche mientras tanto, vean, voy a antojarles aquí un pedazo de pizza mediterránea, 60 baros una pizza meatlover y una suprema 50 pesos las 9 yo pienso que vale la pena voy a comer para que se haga noche y regreso y regreso